Muchos de ustedes habrán escuchado sobre la sinusitis, rinocinusitis. Hoy está conmigo el Dr. Carlos Sinocosa y Erena. ¿Cómo está, Dr.? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Justamente para hablar de eso, qué tan importante es diagnosticarla y cuál es su tratamiento. Así es, mira, nosotros alrededor de las fosas nasales, alrededor de la nariz, tenemos cavidades, que se llaman senos paranasales. Tenemos senos maxilares, senos frontales, hemoidales, hemofonoidales. Entonces, esas cavidades están revestidas de una mucosa. Esa mucosa tiene poca irrigación. Ahora te voy a decir por qué te hablo de la poca irrigación. Ahora, estas cavidades tienen unos conductos que van a las fosas nasales. Por ahí se elimina la secreción. Pero cuando una persona, por ejemplo, tiene rinitis alérgica, que es muy común, también estos conductos se obstruyen, estos orificios que van a las fosas nasales se obstruyen y la secreción se queda y se infecta. Y se produce lo que se llama la sinusitis, complicación de una rinitis alérgica. Muy bien. Ahora, entonces, tú me dices cómo identificar. Claro. Los síntomas, a veces uno, este, el paciente tiene obstrucción nasal, tiene congestión nasal, dolor en la frente. Muchas veces cuando uno agacha la cabeza siente como un peso, uno le aprieta las partes laterales de la nariz y siente como un dolor, etc. La mucosidad amarillenta. Fíjate, entonces, pero como yo estoy seguro, se hace una radiografía. ¿La radiografía o toda la tomografía? Otomografía. Cualquiera de los dos de senos paranasales. Entonces, ahí nos va a decir si está inflamada la mucosa nasal o si está ocupada con secreción. Ahora bien, esta sinusitis puede ser aguda y suena más de seis semanas y se transforma en sinusitis crónica. El problema de la sinusitis crónica es que produce una celulitis periorbitaria. Fíjate, o sea, alrededor de los ojos, incluso el paciente puede perder la visión. Y no solamente es de complicarse con obsesos a nivel del cerebro. Entonces, qué importante es diagnosticarla. Y ahora el tratamiento. Como muchas veces es complicación de la rinitis alérgica, hay que tratar la rinitis alérgica. Y también la sinusitis, porque tratamos una o la otra, eso nuevamente va a volver. Ahora, una vez que nosotros hemos diagnosticado, estamos seguros que tiene sinusitis, tratamos la rinitis alérgica, pero también la sinusitis. ¿Y cómo? El tratamiento de la sinusitis, porque se puede, sobre todo la complicación a nivel ocular y cerebral. Hay que tener en cuenta eso. Y tratar la rinitis alérgica. La rinitis alérgica se trata, ya nosotros dijimos en otra oportunidad, con los síntomas, la congestión nasal, los estornudos, la destilación. Por ejemplo, la congestión nasal con antiinflamatorios, la destilación nasal, pulito nasal, los tornudos con un antihistamínico, un antihistamínico de segunda generación, que no produzca somnolencia, mareos, vértigos. Y la obstrucción nasal, que puede, con gotas nasal, con agua, con solución fisiológica, con agua con sérdida, se puede desobstruir, o si no, con un antiinflamatorio. Y el tratamiento con la inmunoterapia, con las vacunas terapéuticas, que es el tratamiento ideal. Le damos justo lo que le hace mal, para que lo mismo comience a crear inmunidad, tolerancia, anticuerpo, defensa. ¿Qué le damos? Generalmente alérgico al polvo, hongos y ácaros. Se le da eso para que lo mismo comience a tener defensas. ¿Contra qué? Contra el polvo, los hongos y los hongos y los hongos. Es un tratamiento ideal. O sea, hay que estar atentos y a cuidarnos en este invierno. Felizmente tenemos a nuestro doctor, el doctor Carlos Hinojosa Llerena, que está con nosotros aquí cada semana para seguir cuidando nuestra salud. Lo dejo, doctor, atendiendo. Justo adelante. Gracias. 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 Gracias.